Dios potre o la mujer, y fortuna en el río Eso es lo que nombro yo, gracias cariño y placer A mi modo de entender, hay muchas que son vencidas Que en su juventud florida, aún bajo da su virtud A contentarte a Jesús, porque hay cosas en la vida Todo hombre debe tener esposa y una querida Entre hembra y varón, no hay ninguna diferencia Solo noto con frecuencia, cuando existe una reunión Mi alma, vida y corazón, te pido ese gran poder Que me deje obtener, el placer que tanto anhelo Y que me quite el desvelo, que afecta a nuestro querer Todo hombre debe tener esposa y una querida Por fin ha llegado el momento Que esposa y una querida Este humilde probador Que esposa y una querida Haga una composición Que esposa y una querida Y demuestre su talento Que esposa y una querida Que el hombre debe tener Que esposa y una querida Esa debe ser la ley Esposa y una querida La ley, la ley De todos los hombres Esposa y una querida Que esposa y una querida Para que se encuentre gustoso y una querida Y para que pueda trabajar Que esposa y una querida Y que la esposa no le dé ira Que esposa y una querida Cuando lo vea él salir Que esposa y una querida Que la madrugada no le pelee Que esposa y una querida Cuando el puntillo a él le llegue Que esposa y una querida Solamente por tener Que esposa y una querida Que esposa y una chivita Que esposa y una querida Yo no quiero pasar por eso Que esposa y una querida Porque me siento muy bien Que esposa y una querida Con mis tres hijos y mi señora Que esposa y una querida Y así me siento bien Que esposa y una querida Para que no me pelee Que esposa y una querida Bien cuidadita la voy a tener Que esposa y una querida Para que me dé el permiso Que esposa y una querida Que esposa y querida pueda tener Que esposa y una querida Ahora sí que se acabó ¡Suscríbete al canal!